Música Fuertes pérdidas económicas registran productores de estados del centro y norte del país por la extorsión y cobro de piso que realizan integrantes de grupos del crimen organizado reconoció en Morelia el líder nacional de la CNC Gerardo Sánchez García En varios estados, en el norte de la república en el centro, en varias partes en donde sabemos que tienen una mayor presencia el crimen organizado lo es Michoacán, Guanajuato, Jalisco Sin mencionar municipios reconoció que las zonas conflictuadas de Michoacán son las que más registran este problema Bueno, ustedes conocen mejor que yo en donde está el problema en las zonas más críticas y desde luego pues es un tema que nosotros tenemos que atenderlo como un tema de atención del estado federal Al encabezar en Morelia, Michoacán los festejos del 91 aniversario de la Confederación Nacional Campesina el también senador de la república por el estado de Guanajuato dijo que el pago de cuotas va en detrimento de la economía familiar Eso pasa en muchos lados, ¿no? Y para nosotros desde luego es un agravio a la economía familiar porque de por sí los precios están muy por debajo de lo esperado con otros años por la sobreproducción que tenemos en este ciclo agrícola y si tienen acechos de otra naturaleza sin duda alguna es en detrimento de la economía familiar Sánchez García informó que ya se mantiene coordinación con autoridades federales para crear una estrategia que permita respaldar a los campesinos en este flagelo que los afecta desde hace tiempo Estamos en contacto directo con el Comisionado Nacional de Seguridad Pública lo platicamos con el Secretario de Gobernación lo platicamos con el Procurador General de la República de forma tal que haya una estrategia como la hay también ahora con el regreso de los paisanos con las vías de comunicación en donde hay un tránsito importante de comercialización de forma tal que garanticemos la integridad y también la comercialización de los productos agropecuarios Acompañado por el Gobernador del Estado Fausto Vallejo Figueroa el Senador de la República José Ascensión Orihuela y varios funcionarios más Gerardo Sánchez dijo que la reforma hacendaria ha ayudado al campo a salir del rezago en que lo asumieron 12 años de gobiernos panistas para Quasar TV Sandra Saenz Gracias 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 por ver el video.